Pablo Da Silveira, eventual ministro de Educación, si Luis Lacalle Pou gana el Balotage, dijo al diario El Observador que va a continuar conversando y trabajando con los socios de la coalición respecto al poder que efectivamente van a tener si ganan los representantes docentes dentro del Codicen. Este es un tema que tiene algunos matices dentro de la oposición y que tuvo algunas diferencias entre lo que es el programa del Partido Nacional y lo que efectivamente se acordó en el compromiso por el país que firmaron todos los partidos. Por su parte, Javier Iglesias, integrante de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, dijo a BTV Noticias que si el próximo gobierno no conversa las medidas educativas con los sindicatos, va a haber conflictividad. Para la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, en las propuestas educativas de la coalición opositora hay una tendencia de ir contra los sindicatos. Así lo expresó el integrante del FENAPES, Javier Iglesias, a BTV Noticias. Iglesias señaló que afirmar que los sindicatos mandan en la gobernanza de la educación es una especie de engaño público y explicó que el propio Robert Silva fue consejero de los docentes sin haber integrado ningún sindicato. Además, Iglesias afirmó que si el próximo gobierno, tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio, no conversa las medidas educativas con los sindicatos, así como si se aplican políticas que van en contra del estatuto docente, va a haber conflictividad. Iglesias concluyó que sería fundamental que el próximo gobierno convoque al Sindicato de la Educación para buscar consensos en cualquiera de las políticas que quiera desarrollar. En declaraciones a la prensa, Robert Silva, el excandidato a vicepresidente por el Partido Colorado, quien además fue representante de los docentes en el Codicen, dijo que al mantenerse la representación docente en el acuerdo programático, las condiciones se mantienen tal cual están. Sin embargo, Pablo da Silveira, el eventual ministro de Educación, si el candidato nacionalista Luis Lacalle llega al gobierno, dijo al diario El Observador que aún está en duda si los consejeros docentes tendrán voto o no. En el programa inicial del Partido Nacional, se establecía que los representantes de los docentes en el Codicen tendrían voz pero no voto, pero cuando el Partido Colorado llegó a la coalición, se opuso a esa medida y por lo tanto, en el documento llamado Compromiso por el País, al que suscribieron los cinco partidos opositores, no quedó especificado este punto. ¡Gracias!